Hola, muy buenas. Bienvenidos. Escapando del espacio reticulado. Soy Santos. Yo, Paula. Ya nos conocéis de muchas veces. De unas pocas. Y hoy estamos aquí para hacer una presentación y un unboxing. A un juego que le teníamos ganas, sobre todo Santos. Bueno, pues tú también, porque vas a tener que jugar. Es que si no juegas conmigo, no juegas. Vas a jugar conmigo, ya sabes que esos son... Tú juegas conmigo y a cambio, pues yo te hago de cenar todas las noches. Me gusta el cambio. Pues es un cambio real. Bueno, pues mira, aquí tenemos con todos nosotros, con todos ustedes, Common and Colors, edad antigua de Ancients. Pues aquí es edad antigua, la nueva edición que nos trae The Beer, por fin, en castellano. Así da gusto tener un Common and Colors en español. Poder entenderlo perfectamente, esas cartitas, esas cositas. Eso es importante. Eso está muy bien. Y a Richard Borg, ya le conocéis por el Memoir 44 y toda la saga de Common and Colors. Este hombre se inventó un jueguito aquí con los ágonos y le ha sacado provecho, pero bien, pero a base de bien, ¿no? Pues aquí tenemos este Common and Colors de mano de Birn, mira GMT, pon aquí, qué bonito. Pues ando en la ficha, busca por ahí, ¿dónde está la ficha? La ficha. ¿Qué nos dice este juego? Iba a decir, te dice que atención, no acto para menores de tres años. Sí, eso es, claro, para que no te traguen la madera. Es un juego de bloques y cositables. A partir de 12 años para dos jugadores y duración de 60 minutos. A ver, la ficha estaba aquí alante. Bueno, vamos a poner la cámara cenital y vamos a ver con todos vosotros, pues este juego, esta maravilla, mirad. La portada sigue siendo la misma, ¿eh? Ha mantenido esta portada así tan especial. Este es que no me sonaba a mí. No te sonaba el ancien. Mira, con 15 batallas épicas, Roma contra Cartago, ¿eh? Algo que viene desde batallas desde el 4000 a.C. hasta el 500 d.C. O sea, se va, mira, recoge un, pues toda la antigua, todo esto de anciens, ¿no? Sí. Y nos lo trae aquí a tope. Voy a hacer un pequeño zoom, a ver si, oye, 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 oye. Claro, ya que estamos para aprovechar lo máximo. Bueno, pues la portadita, digo la portada, no, la contraportada, con su descripción, sus cositas, mira, vamos a tener que poner pegatinas, eso sí, ¿eh? Hay que poner pegatinas. 345 bloques de madera. Así que 345 pegatinas como mínimo, que qué peda. Vamos a abrirlo, venga. Venga, da la vuelta. Bueno, el cajote, de calidad, bueno, ¿eh? Buena caja. Pesa, pesa. Viene de bloque hasta arriba. Ya lo he leído, sí. Vamos, Paula, que tú puedes. Ahí, la abrimos y con que nos encontramos lo primero, pues estos magníficos bloquetazos. Los 300, no sé cuántos. Los 900 bloques, todos aquí juntitos, que tenemos que dividirlos. Hay uno más grande, uno más chicos. Embolsado doblemente, o sea, para que nadie diga, ah, se me ha olvidado un bloque. Ah, ¿no? Ah, sí. No, no, ¿qué? Es que saltó, saltó. Yo iba a romper la bolsa. ¿No va pegada? ¿Va a ir a romperla? La bolsa, sí. Mira, estamos haciendo aquí un cerro de maderas. Lo malo, el trabajo que vamos a tener que hacer es eso. Las pegatinas. Pegar las pegatinas. No sé si este será como el Command & Color Samurai Battles que tenemos, que tenemos que pegar pegatinas por los dos lados. O sea, creo que si es así, van a ser muchas pegatinas. Bueno, voy a pasar una noche muy divertida esta noche pegando pegatinas. Me pondré mi música favorita. Siempre me suelo poner música compuesta por Rebichi Sakamoto, por ejemplo. Me pondré mi musiquita, me haré un par de teses, tes verdes. Y a quedarme manco aquí con esto. Los dados. Siete daditos. Los muy daditos guapos, ¿no? A ver, mira. Sí, sí, son grandes, ¿eh? ¿Y cómo están? Están serigrafiados, pero están bien. Son muy guapos, ¿eh? Redondito el borde. Están bonitos. Bueno, las distintas caras con los tipos de unidades, ya sabéis, pues el triángulo, el cuadrado, el tiburico. Aquí tenemos pues el casco este y las espadas. Pues siete dados muy guapos. El mazo de cartas. Hay un mazo de cartas. Obviamente es un... ¿Suelo hay un mazo de cartas? Es un card driven game. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un juego en el que... Que usar cartas. Claro, las cartas son las que nos van a ir dando las distintas opciones, ¿no? Las que nos van a decir... Son lo importante al final del juego, con lo que te va a manejar. Tu pueblo de este juego lo tienes ya casi conocido en el 80%. Sí. Sí. Porque si sabes jugarme muy perfectamente, pues aquí tenemos... Bueno, voy enseñando qué más hay. Tenemos lo mismo. Sí, mientras yo intento abrir esto. Mientras Santos se pelean con las cartas. Se te está viendo. Sí, estoy aquí. Así no se abren las cartas. En mi pueblo, sí. Aquí hay un reglamento, el que se va a leer Santos. ¿Qué pesa? Mira, viene a todo color. Claro, mira, voy abriendo poco a poco, voy explicando, lo vamos viendo. A ver, espera. Pues entonces tengo que hacerlo al contrario. Yo es que soy de las personas que lee el reglamento, vamos, los libros en general. Lo repaso primero desde atrás para adelante, no sé por qué. Vamos a ver, lees el final. Y gano Marco Polo. Claro. A ver. Aquí nos dice cómo ponerla... Mira, te dice que hay cuatro bloques distintos. Claro. Bloques pequeños, medianos, grandes y rectangulares. Y muy grandes, claro. A ver, las cartas... ¿Dónde están? 345 bloques de madera. Lo que he dicho yo antes. Son grises. Es que ponlo aquí que se vea. Tienes que verlo. Se hunde. Ponlo así. Utiliza tu cerebro. Imaginación. No sé. Ahí, ya está. ¿Sabes? Aquí estamos. Dados. Bloquecitos. Así de monos deben de quedar, ¿vale? Sí. Así que ya sabéis, procurad centrar todo bien. Poner las pegatinas bien centraditas. No me seáis... Estaba mirando a ver si aquí dice si hay que ponerlas por delante y por detrás, pero... Sí. Vamos a ver ahora. Aquí no lo pone. Bueno, el manual. Aquí las cartas. Aquí ya te está diciendo cómo hacer las cosas. Sí, los movimientos. Es un juego de escenarios. Pues igual, pues lo típico. Como ya lo conocéis. Esta es la parte fácil, ¿no? Ya sabéis. Esta es la parte fácil. Claro, pues mira, si ya habéis jugado a otro... otro juego de esta saga o... De este estilo, sí. O al Memory 44, pues ya lo estáis viendo. Tenemos el terreno con la disposición de las unidades. Si tenemos algún tipo de... bueno, pues de... de accidente en el terreno, ¿no? Montañas, bosques, ríos... pues cómo tenemos que disponerlo. Un trasfondo histórico, que nos cuento un poquito aquí, ¿eh? El lore, que a mí me hace gracia esa palabra el lore. Porque el lore, no entiendo de dónde viene el lore. El trasfondo histórico, pues aquí nos presenta... Pues bueno, pues por la historia de esta de Crimiso. Del centro continuo antes de Cristo. El tema del cuartel general. La victoria. Conseguir cinco insignias. Me imagino que las insignias se dan igual que derrotando a ciertas unidades. Ganas un insignia, ¿no? Derrotando a todos los bloques. Seguramente, sí. Y las reglas especiales que se puedan aplicar, pues a este escenario. En la primera, pues ninguna. Claro, en la masecita, pues así, pues un montón. No, mira, esta tampoco tiene ninguna. Mira, Dertosa, Canas, Castullo, Nevento... Madre mía, 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 grandes llanuras. Y Lipa, y Zama. Bueno, pues en teoría vienen 15, ¿no? Sí, eso. Vienen 15. Las cartas. Aquí tenemos las cartas. Comarancoros, Edad Antigua, las cartas que iremos repartiendo. Y que nos van a decir, pues cómo vamos a ir actuando, ¿no? Que vamos a tener que hacer o activar. Por ejemplo, aquí veis, a la izquierda, pues dos unidades. Pues como en el número 44, pues tendrás que activar dos unidades del ala izquierda. La zona de la izquierda del tablero. ¿Veis? Y dispone de dos activaciones, unidades y o líderes en el ala izquierda. En este juego lo que tenemos un poquito más complicado en Memoir es que tenemos la figura de los líderes, ¿no? Que nos van a apoyar de algunas maneras. Que da una potencia, ¿no? Que da una potencia, ¿no? De alguna manera. Yo me imagino que sea, pues como en Colors el Samurai, pues donde el líder... Sí. Aunque allí tienen... Allí juegan con el honor, que es otra baraja, es más complicado en el Samurai. Este es más sencillito, ¿vale? Pero sí que vas a tener más posibilidades estratégicas y más historias, ¿eh? Va un paso más, un paso más allá del Memoir. Bueno, pues un montón de... Un montón de cartas. Con... Pues con muchas cositas. Mira, ¿ves? También cartas especiales, ¿no? Pues para darte algún... Algún efecto, algún evento que puedas... Que puedas realizar en tu... En tu turno. ¡Ostras! ¡Yo soy Espartaco! ¡Buah! ¡Qué buena Espartaco! Esa escena... Los pelos de punta. Cuando todos... ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Qué peliculón! ¡Qué dublas Espartaco! ¡Maravilla! ¡Ostras! Pues si puedes jugar con Espartaco... Yo quiero jugar con Espartaco. Parecía más pequeño el mazo, ¿eh? Cuando estás abriendo. Son un buen mazo de cartas. Un mazacote. El pedazo de tablero. ¡Ostras! Vamos a abrirlo, venga. 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 Bueno, pues un tablero... Hexagonado. Jeje. Como todos los tableros de este estilo. A ver. Lo han metido aquí a capones. Sí, sí. Lo meten bien. Hay que meterlo... Ya que se mete, hay que meterlo en condiciones. Eh... Esto va para acá... Esto va para allá... ¿Cuántas personas hace falta para expandir un tablero? Acá... Y ya está. ¿No? Tiene que faltar una cosa. Falta una. Que estoy buscando por donde está doblado. Mira. Tenemos este lado del tablero. ¿Veis? Que no tiene borde aquí. Aquí sí. Aquí está el borde, ¿veis? Este lado del tablero. Y por detrás... Hay vos. Que hay que darle la vuelta. Ah, no. Es que este es así. Por detrás tenemos el tablero, pues normal. Normal. ¿Veis? Que tiene todos sus bordes. ¿Qué pasa? Pues que si tú juntas dos tableros, a lo largo, tienes un super tablero. Hace gaugamela. Es como el memoir. Es como el memoir. El breakdown ese, ¿no? Que juntas dos tableros para hacer un combate a la hostia. Es la caña. ¡Claro! Pues esto igual. Oye, tablero bueno. ¿Veis como vienen estas líneas discontinuas que te marcan las zonas? ¿No? La zona izquierda, la zona central y la zona derecha. Para luego con las cartas, pues tendrás que activar ciertas unidades que estén en esa zona. Bueno, pues oye, pues un tablero como... Yo ya podía buscar como tenía que desdoblarlo. Podía seguir. Sí. Hombre, el tablero, pues oye... Señor tablero. Eficaz, ¿no? Pues un terreno aquí baldío, ¿no? Luego tú ya, pues llénalo con tus historias. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto que es, ¿no? ¿Te ayuda? A ver. Uy, mira, se está destroqueando ya esto. Mira, mira, que se destaquara sola. A ver, Paula. Se destroquea sola. Los terrenos. Aquí tenemos los terrenos. Las losetas de terreno. Mira. Bosques. Estos son llanuras. Mira, esto ya se ha destroqueado. Es que... No son muy gordas, ¿verdad? Sí. Son muy doraditas. Son finitas, pero bueno, pero no. Son resistentes, ¿eh? Casi mejor. Pero son finitas. Muchas veces se sientan grandes tampoco... Ni un campamento. Aquí está el campamento. Sí. A ver, da la vuelta. No, es que sí son. Ahí tenemos, sí, los campamentos. Bueno, igual, si hay que destroquearlo. Sí, bueno. Mira, si haces así, se destroquea sola. Oye, es que luego nos quejamos de que las cosas no se destroquean bien, ¿eh? Eso sí. Los accidentes geográficos. A ver si ahora... Lo que ha dicho Paula. Dos hojas de ayuda. Aquí tenemos, ¿ves? Con las hojas de ayuda, pues con todo. Es un básico. Con los distintos resultados de los dados y con las unidades que están atacando esos resultados. Y así vemos, pues qué pasa. ¿Veis? Pues si un círculo verde da contra una unidad verde, pues produce un impacto. El triángulo azul contra el azul. Ahí produce impacto directo. Y luego los estandartes son las retiradas. Posibles retiradas. Y el cascote este, pues mira. Contra líder. Impacto al líder. Nota 1. Esto ya habrá que irlo viendo. Sí, eso. Bueno, pues combates a distancia, combates cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Obviamente distingue las unidades que puedan combatir a distancia. Las que puedan combatir cuerpo a cuerpo. Y aquí tenemos, pues mira, pues un montón de estas tablas para poder saber rápidamente de un vistazo, pues cómo se mueven, cuál es su alcance, cuáles son sus distintas características, ¿no? De cada una de las unidades. No os preocupéis que esto parece mucho, pero esto, después de dos partidas, te lo aprendes. Porque básicamente, mira, mover por los caballos, pues obviamente los que van a caballo mueven más, ¿no? El elefante pues mueve poco, pero claro, el elefante pues arrasará, que te flipas, ¿no? Te imagino. Seguramente. Y detrás, sí. Y detrás, pues igual. Tenemos otra zona de ayuda. Bueno, pues tenemos dos hojas de ayudas de estas completitas. Una para cada jugador. Obviamente es un juego eminentemente que están los jugadores. Y aquí tenemos... Las pegatinas. Las pegatinas. Madre mía. Pegatinas, señoras y señores. Un cerró. Pues tiene pinta de que sí va una por delante y otra por detrás. Eh, 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 sí. Tiene pinta que sí. Tiene toda la pinta. Vamos, yo diría que sí. Sí, mira. Bueno, pues hojas de pegatinas. 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 Mira, recambios. Vienen algunas con recambios. Hombre, no está mal. Yo lo pasé muy bien cuando hice el Comaran Color. Una. Dos. Vas a contarlas. Tres. Míralo, estoy contándolas. Cuatro. Y cinco hojitas. Claro, las unidades grandes son grandecitas, eh. Pero las pequeñas tienen tela. Pues sí, yo creo que van una por cada cara, así. Esa pinta, sí. Oye, que algo quiere, algo le cuesta. Y si queremos disfrutar del Comaran Colors de edad antigua, pues hay que... Bueno, destroquelar es fácil. Mirad lo que he tardado en destroquelarlo todo. O sea, vamos, todo no. Me faltan las otras dos hojas, pero que esto... Eso ya está destroquelado. Sí. Está hecho. Muy bien. ¡Hala! Pues vamos a la webcam, a la cámara frontal. De nuevo. De nuevo. Eh... Habéis visto, pues una... Una pequeña presentación de este Comaran Colors de edad antigua. Yo es que siempre he dicho Ancien, pero no me voy a quedar así. Lo que he dicho antes a Paula. Bueno, y a todos vosotros. Esto es un Memor 44 vitaminado. Va un poquito más allá, ¿vale? Así os va a pedir, pues más, más estrategia. Sí. Aquí sí vas a tener que tener en cuenta, pues los líderes, las distintas unidades, pues como atacan a distancia o atacan cuerpo a cuerpo o viceversa. Y bueno, y no son miniaturitas, ¿no? Aquí tenemos esos bloques. Va por bloques que nos vamos a tener que hacer un esfuerzo en colocar los ládicos. Pero eso sí. Luego el juego son partidas súper rápidas. La paridad es que es una horita, una horita o menos, te juegas una de esos escenarios. Sí. Pues ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Me vas a ayudar a poner pegatinas? Me voy a tardar un poco en poner pegatinas. No, pero no pasa nada. Yo, el Comanaco, los que tengo, el Samurai, me tiré dos horas o tres. No es mucho. Un ratito. Te pones una peli ahí de fondo, que no te importe mucho, que ya te hayas visto, ¿sabes? Y te, bueno, me entras vaciando. O alguna serie que no te apetece mucho. Sí, ya está. O te pone los, yo qué sé, lo que sea. Las pegatinas creo que se las voy a dejar a santo. Sí, las voy a poner yo. Tiene más pulso él que yo. Esta noche. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Estad muy atentos. Es una muy buena oportunidad de disfrutar de este juego en castellano, oye. Así que, dadle cariño, dadle amor al Coman and Colors, edad antigua que nos trae de viaje. Muchas gracias. Adiós, Paula. Adiós. 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 Nos vemos. Hasta luego. Dale a like, suscríbete, todas esas cosas. Y si tienes alguna duda, en comentarios nos puedes escribir. Y yo te contestaré. O Paula. O Santos. O Santos, o Paula. Adiós. 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 Adiós.